Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme a tus ojos, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo he echado tan lejos, muy lejos de aquí. Quiero tenerte muy cerca, mirarme a tus ojos, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Más allá me hable. Piengrafo que la mitad, me hable a más allá el sabor, que me hable a más allá. Me hable, y me hable un sabor. Esa es es, yo les voy a dejar que la mitad. Gracias.